vamos a ver cómo se ve esto a ver si no peta explotará o funcionará un real engine 5 gente, vamos a ver si se ve también como parece que va a verse de momento esto está así como diciendo a mi déjame en paz yo ni arranco, no voy a hacer ni el amago ya estamos en el 91 me va el juego tengo en la esquina superior izquierda un contador de FPS y me va a un FPS ahora mismo o sea, estamos viendo un cargador al 96% a un FPS aunque no lo parezca vale, vale, vale 73 FPS, vamos bien vamos bien se escucha muy poco ahora los subo ahora los subo ahora subo el volumen hostia que que hace Lucas muchacho muchas gracias pues a Sue Lucas maestro la ha tocado mi hija la Sue gemita es mi hija que lo sepáis la habéis hecho feliz pero no le gustan las croquetas que crack el Lucas ya sé the first descendant o sea, ha dicho algo como de las humanos que se iban todos a la verga hostia vale, vale va bien va bien bueno 50 FPS va, eh algún bajón a veces a 20 FPS ahora los subo no esto es nuestra única oportunidad tenemos que atacar ahora ok, vamos vamos voy a tener que matar a ese bicho gigante o que? también tenéis que pensar que hostia a tomar por culo el monstruo grande a la verga la congelación mirad habéis visto todo ese hielo es mi corazón cuando Gemma mi hija me dijo que no le gustaban las croquetas ese hielo es mi corazón después de que mi hija me dijese no me gustan las croquetas vale tengo que elegir el personaje cual os gusta más gente Ajax Biesa o Lepic de hecho ¿puedo subir el volumen ahora? no luego lo puedo subir ¿qué personaje os mola más? Ajax ¿alguien más por ahí tiene alguna sugerencia? ¿qué hace cada uno? parece ser que si le doy a confirmar me da ahora los detalles vale Ajax tiene más puntos de magia más escudo más defensa tiene como más defensa tiene una pasiva que es como de energía para lanzar un proyectil y esta es un arma que hace más más defensa o sea este es pura defensa este es un tanque esto es un tanque en toda regla podemos verlos un poco ¿ves? esto es pura defensa a ver tiene bajo ataque pero mucha defensa esta tiene más como puntos de magia tiene el hielo tiene esta es más maga esta es más maga maga y este va a ser ataque este es un poco más de ataque más equilibrado si Ajax es el tanque ¿cogemos tanque o qué? vamos a probar el tanquecillo ahora subo el volumen el juego es online es cooperativo el drop down a key para el juego pero el juego es cooperativo o sea es multijugador cooperativo no es competitivo es cop como el warframe vale ahora ya sí que comenzamos subo el volumen y ya vamos a poder ver imágenes reales del juego ¿qué pasa Nano, tío? a ver el agua y la armadura y todo se ve que flipas ¿cómo te va, abrigón? mirad como se ve el fuego ¿qué tal Nano, tío? vale vamos a subir vamos a subir el sonido vamos a subir el volumen un poco y voy a 50.000 FPS con balance yo creo que está bien yo creo que está bien así mirad como se ve el muñeco y todos los brillos no se puede cambiar pero lo van a poner en español mirad como se ve podemos probar lo que pasa es que yo creo que vosotros no lo vais a notar DLSS gran rendimiento calidad vamos a probar en alta simplemente no creo que se note de hecho el DLSS el DLSS le pierde mucho si lo bajas demasiado medio vamos a dejarlo en quality no en quality 40 FPS 45 50 va lo dejamos así pero mirad como se ve como el granulado de las de las vale esto es lo típico cargar tal lo típico se ve que flipas gráficamente brutal tengo las habilidades bloqueadas de momento madre mía que hago el puto pelavergas no tengo luz es brutal los gráficos son brutales se ve que flipas pero que flipas y es una beta o sea está mejor el volumen ahora ¿no? hostia ¿pero que hace el hijoputa? que me están machacando tío vale tengo que subir ahí ¿cómo subo? claro es que lo hice vale 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 así lanzo una mierda sigo sin escuchar casi nada pues lo subo más tío lo subo ¿mejor? ¿mejor ahora? ¿mejor ahora? ¿le subo el brillo algo al juego o lo veis bien ahora? el volumen y todo que me da la sensación de que el brillo está un poco bajo se me da un aire al warframe creo que el brillo está un poco bajo tío creo que está ligeramente bajo el brillo tío pero no sé si lo puedo subir el brillo gráficos no me puedo subir el brillo creo que no se puede subir en gráficos solo me deja tocar la calidad en gameplay chatbox chattest sprint audio display keyboard y controles no me deja subir el brillo del juego felicidades gemita van dando más drops ahora porque ahora saldrá el siguiente drop el target está dirigido a tu camino mirad cuidado esto no se coge presiona tal para cambiar el arma vale yo soy de madrid julio creo que dan más drops como de dinero y cosas así yo soy de madrid de torrejón vale para atacar a un este cercano que he hecho vale vale es para dar hostias así lo estoy jugando con teclado o sea con mando así coño de vallecas de torrejón madre mía cuántos enemigos ¿no? investiga el interior de la base bulgus o sea estos son como los enemigos por lo que leo a ver cómo era el gancho era aquí ¿cuándo vas? vale me voy a tener que cargar a este bicho tan grande hijo de puta cómo me alegro ahora de tener defensa tío va 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 fácil fácil tiradísimo vamos tiradísimo me ha ayudado tener defensa ¿cuándo vas? de ahí ahora es Kirill por favor está guapo tío está curioso lo que pasa es que estoy jugando el prólogo de momento no he llegado digamos a la parte abierta del juego esto es el tutorial puro y duro sabes es multi es multi cooperativo que tal rapi como estás guapa así le puedes hacer una broma raspita porfa tío esto estás por aquí me haces ese favor juanco te está saltando hay drops te tiene que saltar el juego te tiene que saltar el drop juan colo te tiene que decir en 15 que en 15 minutos te da el juego a ti rapi por venir vale esto es el tutorial entiendo o sea ha terminado el tutorial a mí me salta pero no se me añade el inventario a lo mejor tienes que conectar el drop con la web creo que hay algo de eso ahora creo que es cuando vamos a ver el juego de verdad yo creo que esto ha sido un mero tutorial veis aquí ya hay gente esto es peña esto todos gente jugando aquí hay como un correo habla con alfa de albion esto que es quest terminal para dar información sobre los descendants vale yo tengo que ir para acá no aquí abrir el portal vale vale esto es el mapa esto es el mapa hay un mapa enorme hay un mapa enorme y ahora estoy en albion vuelve albion vale y como vuelvo albion en teoría estoy en albion ya ah tengo que ir para que tengo que ir para allá ahora esto es muy mmo no esto es muy mmo rollo warframe no es pwe es como el warframe tío vale voy a pasar para ver el inventario este es el inventario que tiene el tío mi nombre lo que tengo equipado las runas de armas que hay yo creo que va a ser muy parecido al warframe eh no tan loco pero las runas son como las magias que tienes las misiones que te van dando el mundo abierto este el juego va a salir en español eh y creo que va a ser gratis si hijo puta dame una misión ya estoy preparado ya ves tío y yo que no he jugado a warframe dice que vaya al reino kingston vale tengo que ir a otro reino vale es muy mmo online eh es un puro mmo online en pwe pero esto es completamente online va a ser el típico gracias a proyecto hombre encontré tu canal venga os queréis animar en plan de gracias a no sé qué encontré tu canal aquí he llegado tío parezco un caballero del zodiaco el de tauro tío me encantaba la serie de los caballeros del zodiaco hostia que tenemos aquí la atriz megaliote esta o como coño se llamase la pelirroja de de the witcher aquí la tenemos se llamaba atriz ¿no? finalmente estás aquí descendiente es marty no marty es más pequeña tío yo he estado esperando mucho tiempo a ti mira este lugar los descendientes quienes no sé qué no me da tiempo a leer tan rápido ellos arriesgaron sus vidas para construir los campamentos no me da tiempo hace mucho tiempo la oscuridad está siempre no sé qué en el hogar dame tu poder y lucha contra los hijoputas que nos quieren dar por culo la máquina hay que reparar las las topas de virgos están cerca por favor ven conmigo venga vamos a ayudar a este a reparar la máquina vamos para allá hijoputa anda camina vale tengo que ir para allá tú no vienes conmigo mueve la misión locación y press para comenzar la misión me ha dado una nueva arma vale me ha dado un arma en teoría a este tío si no tengo más armas de rosarnoso me estás engañando no tengo más armas hostia que puedo cambiar entre los descendant o sea me puedo equipar a la tía de pronto o a este puedo equiparme al descendant que quiera tío venga quiero hacer esto esto no lo creo esto me encuesta tengo que matar a un monstruo de nivel 1 esto es puro mundo abierto ya a ver es brutal como se ve por aquí los gráficos por aquí los por aquí gráficamente el juego se ve que flipas pero que flipas o sea esto es increíble como se ve por aquí es increíble os lo aseguro lo pasa es que yo creo que el directo no hace justicia verlo en el directo de hecho le tengo que bajar el LSS un poco porque no lo aguanta no lo aguanta gráficos del LSS balanceado porque si no vamos a morir para allá no es por aquí mueva al área de operaciones y aquí me marca 40 metros vale interaccionar joder como petarde aquí eh este juego sufre en el directo eh un abrazo Alex gracias por pasarte tío es brutal la forma de moverse por el mundo y todo tío Joder, como laguea al hijoputa macho. ¿Y estos dejan recursos? ¿Dejan mana? ¿Qué pasa, Ale? ¿Cómo estás? Vale, tengo que ir recogiendo estas mierdas. Vale, esta habilidad es la polla, tío. Gincho Barrio, la que hay que me han dado para este juego es para la beta solo. Me la han dado en teoría solo para la beta, pero creo que va a ser gratis, eh, este juego. Esto es para que lo juegues un poco a nivel de pre-lanzamiento para que pruebes el juego antes de que salga, pero creo que va a ser gratis. Eh, para que te den el juego tienes que esperar 15 minutos para entrar a la beta. A mí me recuerda muchísimo a Warframe, eh, pero exagerado, eh. Es como un Warframe, pero un poco más, más lentito, más... Va a estar en español, eh, me parece la versión final. Me voy a subir por aquí, para investigar. ¿Cuál, eh, los Ark, dices? ¿Cuál dice, Marty? Ese juego, a ver... ¿Sabes lo que pasa? Que al final son juegos de tan... Tal nivel de farmeo que a mí me machacan. Sí, 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 el Lost Ark. He subido a nivel. Los Ark le di muy duro, pero se me hizo muy repetitivo y monótono. A mí estos juegos tipo Warframe y tal se me hacen más entretenidos, la verdad. A mí este juego se me hace más entretenido. Porque vas... Es cierto, yo no estoy atento a la... Ahora, por ejemplo, me dice enemiga, eh, elimina las fuerzas enemigas. Me gusta que puedas subir por los tejados y te den estas sorpresas. ¿Cuántos? 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 No. A tomar por culo, perro. Ah, vale. Si quieres lo comentamos. Además, tu tema es de puro salseo. A la gente le va a gustar. ¿A quién no le gusta el salseo hoy en día? Me han dado un arma. Me he quedado un enemigo por matar. Termino de echarle un ojo a este juego y vemos tu tema. Temas de amores, gente. Ale me va a pedir ayuda para ligarse a una chica que le gusta. Y tenemos que ayudarle. Parece que no. Es muy Warframe, eh. Vas haciendo misiones que te van pidiendo y... En un formato online. Parece que no. Vale, en teoría ahora tengo más armas. Tengo otro franco. En teoría. Tengo este otro franco. Este tiene 18. 4. 180. Ataque 4. 5. 3. 53. Este hace más pupa. De una hostia. Vamos a probar la escopeta que me gusta mucho. 130. 361. Oye, esta es mucho mejor. Oye. 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 Buen Franco, eh. Oye. Aquí hay algo que no sé para qué sirve. Vale. Esto va básicamente de ir consiguiendo, farmeando recursos. A ver cuál es la... Voy a ver la principal, la siguiente principal. Minquest. Guider es la mincuesta. No va a ser esta la mincuesta. A ver. Voy a quitar de las cuestiones... Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo. Beneficio político. Efectivamente. Tú lo has dicho, Alex. A ver. Esto va a estar... Esto va a estar... Esto va a estar... ¿Dónde está esta mierda, tío? Esta misión. Tiene que estar por aquí. Está aquí a tomar por culo. Hay misiones. Pone activa... Completa todas las... Misiones de campo para activar el siguiente mapa. O sea, el juego literalmente te obliga a acertar las misiones. Tendría que hacer esta de abajo a la izquierda. Esta Fiel Quest. Y esta seguramente. ¿Queda algún drop más? Así que debes mirar. ¿Dónde estás? No, no, no. ¿Dónde es? ¿Eh? Cuando lo consigan me avisas. Y charlamos del tema este. ¿Qué me decías? Del ligoteo. Oye, por favor. No sé subir ni una triste escalera, tío. Ah, vale. Que está aquí. Madre mía. Pero si este arma es una... No, no lo he quitado, ¿eh? No he quitado el drop, ¿eh? Esto es lo que es un puto campero de toda la vida, vamos. ¿En serio tengo que estar dos horas para el último? Me va a comer la verga, tío. Solo quería echarle un ojo. En este juego sale muy bien ser un campero, ¿eh? Me ha dado una nueva habilidad que es esta. Que es la explosión esta. Me ha dado esta habilidad. A ver si la puedo volver a usar. Bueno. No está mal. Oye, voy a probar la habilidad nueva. ¿Qué coño? No. Pero gilipollas. Madre mía, me están dando pa'l pelo. Se laguea que flipas, ¿eh? Se laguea muchísimo, ¿eh? A ver, voy a ver el multijugador cómo va. Si yo ahora mismo voy. Aquí hay eventos. Hay eventos. Pone micrófono. Pone party channel. Normal. Y party. Y el tema del jugador va aquí en social. Sale el squad. Claro, en teoría aquí tienes tus amigos. En teoría aquí tienes tus amigos. Y os podéis unir en la squad y hacer las misiones en cooperativo. Bueno, no está mal el juego. Tampoco lo voy a jugar de momento más. Porque era un juego que quería ver un poco por encima. A ver qué tal estaba. No sé. No tiene mala pinta. Es un juego así para jugar un ratillo con gente. Y pasar una noche de friqueo, ¿sabes? Tiene muy buenos gráficos. Tiene misiones cooperativas. Es muy Warframe. Muy farmeo seguramente. Esto seguramente sea el típico juego que según desbloqueas cosas. Vayas ganando armas. Construyendo cosas. Farmeando mierdas. Etcétera. No está mal la verdad. No está mal. Y puedes cambiar el personaje. Dices, pues quiero jugar con la tía. Pues se ve que la puedes usar. Pero en tu parte, dentro del inventario de Tessera, ¿cómo lo vas a poner? Todos estos juegos que estás jugando últimamente son de pago. No, este va a ser. Este yo creo que va a ser gratis. Tenga aquí me han dado nuevas habilidades. Tiene runas para mejorar las habilidades. O sea, las runas son como las habilidades. Entonces le puedes ir metiendo habilidades al descendant para que cada vez sea más fuerte. No tiene mala pinta. ¿Cómo se sale de esta mierda de juego? Que no es una mierda de juego. El juego está guapo. Pero quiero salir de este puto juego y hablar con Alex. De juegos para inteligentes, tío. Es Igraine. A la verga. ¿Seguro? Sí.